Mucho se ha rumorado sobre la afectación en los pulmones que tiene el cantante de baladas, Billy Pontoni, pues le preguntamos directamente si esto es cierto. ¿Cómo te parece que a mí me dio en septiembre del año pasado una gripa terrible? ¿Y cómo te parece que ese descuido me ha costado mucho? Y había un ahogo. Uno percibe estas cosas y uno quiere ser lo mejor en cada escenario. Me tocó tomarme un roncito y ya sale con un poquito más tranquilo de ese nervio. Y eso me sirvió el ron con agua de panela. Sin embargo, Billy continúa cuidándose porque está dispuesto a celebrar con todas las de la ley los 50 años de su historia musical. Pura agua de panela caliente, con mantequilla, con jengibre, limón y estar callado para que a las 7 de la noche, cuando se abra el telón, yo pueda decir, estoy triunfando y no tenga que llamar a decirte, mándame para el pasaje. Que el 23 vamos a celebrar 50 aniversarios de cada uno como cantante. Teatro Astor Plaza de Bogotá. Billy también nos habló de algunas ironías en su vida, pues en un momento, gracias a sus fotos, fue considerado todo un sex símbolo en Colombia y Latinoamérica. A mí no me gustaba que me tomaran fotos. Me ponía y hacía berrinche de dos años. Pese un pelaito y me metía debajo de la cama en la alcoba mía y cerraba y no salía. Y cuando me llevaba mi mamá a una fotografía a tomarme fotos, llevaba a mi hermano Diego con una maraca para que hiciera así porque no me gustaba. Después, cómo me gustan las fotos. El cantante Billy Pontoni nos revela por qué lleva este nombre y nos cuenta por qué, aunque en un principio no le gustaba mucho, terminó acostumbrándose, pues le ha sacado muchas sonrisas. Cuando yo llegué de Cartago, en el año 6-6, yo quería conocer la televisión porque yo veía los programas en blanco y negro. Fui a hacer fila para entrar al Club del Clan y cuando llego, ya no había boletas. Y yo como llevaba terciada la guitarra por cualquier cosa, me puse a cantar ahí afuera, sale el director Don Guillermo Inestrosa y dice, jovencito, no puede interrumpirnos, aquí estamos ensayando. Yo le dije, Don Guillermo, el nombre mío es Guillermo García Ocampo. Dijo, no, mi hijo, con ese nombre ni para vender esteros. Y me dice, bueno, vas a cantar esta misma noche en el Club del Clan y te vas a llamar Billy. Y dije, Billy, ese nombre como de señorita. Así empecé hasta que en el año 71, cuando Don Fernando González Pacheco me presenta, yo tenía 17 años, me dice, hombre, Billy, pero eso suena muy simple ese nombre, pongámosle un apellido. Dijo, uno de un exjugador del Santa Fecito Lindo, futbolista argentino llamado René Pontoni. Entonces quedó Billy Pontoni, cantando en un teatro en Nueva York. Se sube una dama, Vallecaucana, ella dice, ¿cómo les parece? Yo conozco a la familia de este niño. Yo soy íntima de los Pontoni de Cartago. Allá no hay Pontoni. Sin embargo, recuerda que motivado por las necesidades económicas en su casa, salió a buscar trabajo. Entonces yo empecé a cantar en restaurantes, que allá había unos señores borrachos en una tiendita, yo me acercaba con la guitarra y cante. Después llegué al mejor restaurante de Bogotá y ahí asistían médicos, grandes empresarios. Y ya cuando tenían una reunión privada, Billy, te necesitamos para que cantes en la reunión. ¿Cuánto cobras? Yo cobro 200 pesos, año 69.